El próximo sábado 27 de octubre, la paradisiaca playa de Puerto Viejo en Limón, Costa Rica, se convertirá en el escenario perfecto para disfrutar de la mejor gastronomía, arte y cultura limonense. Desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, los asistentes al Festival Gastronómico Cultural Puerto Viejo se deleitarán con platillos originarios del Caribe, de Costa Rica y de paso podrán colaborar con los productores locales de la zona, quienes tendrán a la venta gran variedad de propuestas, dulces y saladas. Este es el primer festival gastronómico y cultural de Puerto Viejo. Se van a concentrar los mejores exponentes de la gastronomía caribeña autóctona y también la comida internacional y la comida fusión. Vamos a tener un poco de artesanía, gente haciendo peinados afrocaribeños, por eso gastronómico y cultural, porque queremos en un solo espacio, va a ser en la Plaza de las Culturas. Vamos a tener una vista espectacular, comida deliciosa y gente maravillosa esperando recibirlos a todos. El Festival Gastronómico Cultural Puerto Viejo será de acceso libre a la playa y los visitantes podrán degustar las diferentes propuestas de restaurantes caribeños mientras disfrutan la música de la zona. Queríamos tener un epicentro gastronómico donde se concentrara todo lo mejor de la comida de la zona y aprovechando también que hemos vivido unos días, diríamos un poquillo bajos verdad, por la situación en el país, lo vimos como una oportunidad. No dejan de visitarnos pero ahora estamos invitando y que se vengan todos. El objetivo del Festival Gastronómico Puerto Viejo es promover el desarrollo de la comunidad e invitar a todos los costarricenses y centroamericanos a redescubrir el arte, la cultura y la gastronomía limonense. Claro, mi nombre es Glenda Halgerson y es un placer estar aquí compartiendo con ustedes desde el Caribe Sur de Costa Rica. Quiero invitarle a todos mis hermanos centroamericanos, los que puedan venirse o seguirnos por medio de las redes de la Cámara de Turismo y Comercio del Caribe Sur a disfrutar de este hermoso festival gastronómico y cultural Puerto Viejo 2018 donde ustedes van a tener la esencia del Caribe en un solo lugar y los esperamos con los brazos abiertos.